Entonces, como les decía? Si espérame, se mira algo así, oscurito. Oscurito se mira, me voy a cambiar de ángulo. A ver, acá así. Se mira mejor ahí? Si está, está mejor. Bueno, pues continuó, ya me perdí la inspiración que tenía. Ay Dios. Bueno, lo que estaba comentando en el video anterior fue que es un gasto de ocho mil cuatrocientos dieciocho. Hasta el día de hoy y teníamos siete mil trescientos noventa y uno. Eso significa que ya tenemos una deuda de mil mil con veintisiete. Y pues no importa si vayan a ver ayudas o no. De todas maneras yo le voy a cancelar a todos el día de hoy. Porque no quiero quedar endeudado con ellos. Y tampoco quería que el corredor se quedara a medias por decir, bueno, pues me faltan mil quetzales. Que se quede así. No. Le vamos a dar punto final. Dije yo y pues ahí está. Hoy queda terminado todo. Y pues de verdad que les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron mandando su ayuda. Gracias a Dios pues logramos. Don Gabriel, hágase para acá. Logramos terminar más que todo. Y como les digo si alguien más quisiera mandar su ayuda pues será bienvenido. Ya que tenemos ahí mil que nos hizo falta. Pero si no, pues de igual manera nosotros nos sentimos muy contentos porque se hizo un cambio en la vida de esta familia. Mira cómo está esta chiquitina aquí. Mira cómo está María Isabel. Se parece a Gil. ¿Ves? Te ven un poquito. Yo la he visto en la calle. Pasa ahí doña Cata modelando su nena. Bien guapa lleva su nena cuando van a tener que hacer su montadita. Gracias a Dios ustedes lo están haciendo o lo hicieron por estos niños. Se los agradezco muchísimo. Ayudaron mucho en el embarazo. ¿Por qué no corres el camioncito por favor para adelante? Espérame. Espérame, espérenme aquí tengo la llave. Escúlpate. Está bueno que estamos de la misma edad. Así que salude ahí. Hola dígale. Saluda María Isabel. Hola. Hola María Isabel. Aquí les saluda esta nena y les agradezco por todo lo que hicieron por mí. Por mi cunita, por mi palloncito, por mi chamarrita. Gracias hermana Ligia. Eso. Dios se lo va a pagar grandemente. ¿Se puede con un saludo? Se puede con un saludo y hacer el camisola de la semana. ¿Se puede con un saludo? Se puede con un saludo y hacer el camisola de la semana. ¿Se puede con un saludo? Bueno, sí que se lo vamos a hacer en la entrega. Antes que mando bien. Sí. 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 Si no hubiera pues, lo más importante que ya está la casa, la casa ya está bajada Si pongamos luz tal vez se quiera un poco para el gas porque no se pueda bajar sin tener uno tiene que buscar manera como va a estar aquí Yo quería el gas ya está terminado El año pasado está el nacimiento de agua Mira como va la chorarita ahí acá Yo la quiero atrás Se acuerda Gabriel, hoy va a decir usted tengo razón yo o no tengo razón Si tiene usted razón Se acuerda cuando hicimos el relleno usted me dijo no, para que mucho se va a desperdiciar Nos dejemos normal y yo le dije no, yo soy más necio que él Dije no Gabriel porque la humedad va a subir Y se le va a volver a hacer lodo adentro Al final como que me dijo lo convencí un poco Pero mira el piso ahora a la altura Si lo hubiéramos dejado más, ahorita en hoy quedaron su piso Y quizás la humedad ya se le hubiera metido aunque tuviera piso el agua se mete Ajá, sí, sí Pero le dimos dos hiladas de relleno Y pues no hay pena de que el agua se mete A ver que ya no hay ya que el agua se pasa del agua Sí, ahorita está pasando Entonces eh Gracias por la ayuda Y también Don Pablo, gracias a Dios con él también Que él entró con nosotros Yo no sabía nada Yo quería ir a sacar solo a comprar el Este cemento para hacer halcones Los halcones Ajá Solo de este año para el otro Y tal vez vamos a hacer otro poquito Y yo Pero gracias Don Pablo, le dio su mano con nosotros Echame un abrazo pues Pero abrazos de verdad A mí me gusta el abrazo así, mira Ah, para acá Ah, pero puse la otra mano Así como abraza doña Cata Sí Sí Así abraza doña Cata Sí Sí, sí, no quedó la Cata Este, gracias que Don Pablo entró con nosotros, gracias Y usted también, gracias por la casa Ya está, ya está, está quedando bonita Y el piso también, y gracias por tenerla Porque hay veces que estamos diciendo Ah, suave, pero en donde está suave Cuesta, mira yo, hay veces que salgo a trabajar Cuesta mucho Con agua, con agua Pero gracias a Dios que donde está usted Ojalá que Dios con ustedes Y de repente que pongamos todo en oscurito La luz está pendiente Pero no se puede hacer eso Como no hay como para trabajar Pero ya la casa ya está quedando bien Y gracias a todos ustedes donde está Gracias a Don Pablo De nada Don Gabriel, pues es nuestro trabajo De ahí donde hay necesidades, verdad Y gracias más que todas las personas Que ellos lo hacen Ellos nos dicen Vayan, voy a mandar esta ayuda Porque si no fuera por ellos Nosotros no nos moviéramos también Nosotros vamos Y ellos van detrás de nosotros siguiendo Sí Entonces, eh Yo estaba pensando esta semana Don Gabriel, no sé qué día usted puede Vamos a hacer una pequeña Una pequeña, digo yo Una celebracioncita con usted Sí Vamos a buscar a una persona que venga a orar Dale gracias a Dios por su casa Porque no es un juguete Es un dineral que hay ahí Para bendecir sus vidas Para bendecir su casa Y pues hacemos un almuerzo Ya, ya Y entonces sí Vamos a poner todos los nombres De las personas que ayudaron Los vamos a saludar uno por uno Y entonces sí Nos fuimos Y Dios Ya lo vamos a hacer a uno Adiós Adiós Entonces ustedes me dirán Como para cual podemos hacer Porque hoy sábado queda terminado Sí pues Si ustedes gustan lo podemos hacer miércoles Si usted está mando Yo no se puede Si usted puede hacer la otra semana O lo dejamos el otro fin de semana Tal vez dejamos el otro fin de semana La verdad la ordena toda esta semana que viene Bien ordenadito De allí ya cuando viene la inauguración Si allá Ya está bien bonito y limpio y todo Si está más que todo dejémoslo para el otro sábado Entre ocho Digo yo Entre ocho para que así Se le hay que lavar el piso Que esté bien bonito Si Un día Un día Con que cariño Mira está con atolito Los vamos a buscar Ya está Ay Dios mío Muchas gracias Muchas gracias Pero el atol necesita pan también Ay Otro vino el panero Mucha agua Por poco nos volvíamos sirena Bueno Con todo estilo Vamos a quedar así Y Ya saben Ahí si alguien quise Si alguien quiere Pues Seguir apoyando el tema de la luz O el tema de la deuda que quedó aquí Pues Será bienvenido Y si no pues Eh Será pues En una próxima Así es Así que Muchas gracias a todos Quiero saludar a mi hermano Mari Quintana también Yo si no estoy mal Creo que ella hizo ese tapial Ese brocal ahí del pozo O hermana Sonia No recuerdo No creo que hermana Mari Fue la que compró la garrucha En fin En fin Fueron muchísimas personas Que hicieron un cambio total aquí Así que Las últimas palabras Vamos a dejar ahí a doña Cata Porque Dele gracias 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 Que le damos Que le damos La mano Que le damos Mucho a ellos Verdad Y Siempre gracias Que Pararon la casita Con mi niño Siempre gracias y pues hay que disfrutar la casita me alegro mucho porque ahora ya no van a estar sufriendo mucho de lodo así como ahorita en el invierno ya los niños ya van a poder jugar ahí en el piscito ya les van a asociar mucho pues felicidades ahí para todos gracias